Autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo informaron que hasta el momento un total de 402 personas han muerto por el virus del ébola en el noreste de este país africano, siendo ya el segundo brote de esa enfermedad más grande en la historia. Un reporte del Ministerio de Sanidad señala que hasta el pasado 14 de enero, se habían confirmado en el laboratorio 353 muertes causadas por el virus, en tanto que 49 se consideran probables, además se han detectado 658 contagios, 609 confirmados y 49 son probables. Un comunicado señala que unas 222 personas han logrado recuperarse en el Centro de Tratamiento del Ébola, apoyado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, agregaron las autoridades. Este virus se contagia mediante el contacto con fluidos corporales y causa fiebre hemorrágica con vómitos severos, diarrea y sangrado, de permanecer la tendencia, este sería el segundo brote más grande en la historia, después de que en 2014 el ébola infectó a 28.000 personas y causó la muerte a más de 11.300 en Sierra Leona, Libera y Guinea. Trabajadores de la salud han enfrentado serios problemas para atender a los enfermos y contener la epidemia, ya que han sufrido ataques de grupos rebeldes y la hostilidad abierta de algunos residentes.